qué tal amigos bienvenidos a este podcast menos kilos más salud el podcast más interesante sobre cirugía bariátrica en las redes y entonces vamos a hablar es un tema que ya hemos medio tratado así en combinación en otros podcast pero va a ser muy puntuales porque ha habido muchas preguntas al respecto no de el tema es regalancia de peso después de la cirugía bariátrica puedo volver a subir de peso como puedo bajar de peso nuevamente lo que ya había bajado como le hago para no volver a subir de peso etcétera etcétera entonces voy a ir tratando de ser muy puntual en estas preguntas en particular para que quede bien claro ya sé que lo explicado a poquito en algún podcast en otro hablamos al respecto de las cirugías etcétera etcétera pero ahora sí vamos a ser más puntuales es que si te interesa mucho esta información de cómo no volver a subir de peso o si puedo volver a bajar de peso después de que recupere lo que perdí en cirugía bariátrica pues quédate aquí con nosotros en este podcast menos kilos más salud bien la primera pregunta clave de los pacientes puedo bajar nuevamente lo que recupere de peso o sea el ejemplo es me sobraban 50 kilos perdí 40 y ahora recuperé esos 40 volví a subir otros 10 15 entonces híjole pues ya en vez de haber bajado 40 pues quedaste en 25 a sea todavía sigue siendo una buena pérdida de peso sobran 50 tienes 25 menos pero se ha logrado 40 entonces puedo verlos a bajar sí a veces fíjense bien es bien interesante y es como todo en la vida no le queremos meter la magia las cosas la píldora mágica digo cuál es la píldora mágica para ponerme fuerte y no ir al gimnasio no existe cuál es la píldora mágica para bajar de peso sin hacer restricción calórica no existe entonces pues a eso vamos como cuando llega un paciente a consulta a veces que regano peso vienen preguntándome doctor qué cirugía me puede hacer para volver a bajar de peso tranquilos una a un tiempo en cirugía bariátrica donde esa parecía ser la tendencia no oye me hicieron una cirugía y vengo que me hagas otra o sea como ya no me gustó este modelo de carro y vengo a cambiar a otro modelo de carro no es así porque no va a funcionar tan correctamente que tenemos que hacer primero antes de decidir cualquier cosa analizar tu estilo de vida ver cómo está tu restricción calórica cuánto estás gastando de energía eso se puede calcular perfectamente hay fórmulas en internet que yo les he compartido sobre cómo calcular tu tasa de gasto energético diario cómo lo podemos optimizar y cómo te puedes ayudar de tu cirugía bariátrica para lograr esa restricción calórica entonces claro que se pueden hacer muchas cosas hay que ver cómo estás nutriendo si te está suplementando bien cuántas calorías estás consumiendo en el día cuánto ejercicio está realizando y si todo eso está más o menos acomodado pues de analizaremos cómo está tu cirugía bariátrica hoy en la manga se ensanchó un poco la gente lo me dice doctor es cierto que la manga se puede ensanchar o si de estar así pues así no o sea es nada radialmente sí le da más volumen obviamente o sea a lo mejor te la dejamos de 150 mililitros y ahorita te le caben 250 mililitros pero a tu estómago le cabe un litro y medio no o sea hay que tener bien en cuenta eso entonces se puede optimizar todo se puede optimizar claro oye pues es que me operaron otro lado y me dejaron una bolsota grandota y en el estómago y entonces pues empezó es así a dilatar y le cabe más bueno pues eso es un problema anatómico que si habría que reparar corregir con cirugía oye pues tengo un bypass y resulta que la anastomosis amplísima o se volvió a conectar pasa rarísimo el estómago que quedó chiquito con el grandote y por ahí está yendo a la comida se llama fístula gastrogástrica es infrecuente pero puede pasar entonces órale ya encontramos esas cosas raras que también podemos corregir no pero el 80 90 por ciento de las veces es estilo de vida y con un estilo de vida saludable podrás lograr bajar esos kilos que reganaste tú sabes o sea yo enfrento a los pacientes en buena onda a decirle a ver qué pasó oye pues qué es ese ejercicio no yo iba a nadar cinco veces a la semana y cómo usted está yendo con el lado ya no voy oye cómo te va con la no pues es que ya empecé a comer otra vez esos chocolates que tanto me gustan y paso al starbucks que tanto odiamos perdón pero sí o sea tiene muchas calorías y la verdad es algo que no necesitas en el día te puedes tomar tu café tranquilamente y no necesitas echarle 500 calorías extras a tu café que tiene cero calorías entonces deja de hacer esas cosas y vas a bajar de peso le estás metiendo muchas calorías a tu día ahora porque subí de peso otra vez bien estilo de vida vuelvo a esa o sea porque volviste a subir de peso es un balance calórico es un balance energético tienes que estar en déficit calórico para bajar de peso y entonces pues vamos a analizar tu día a todo mundo nos gusta comer bien bueno la verdad es que no conoció a nadie que diga doctor a mí no me a mí no me gusta comer bien está rarísimo o sea la vez que todo mundo nos gusta comer rico cómodamente y ojo pero hay que entender lo que es rico con lo saludable que se pueden patear y lo rico y lo que es lo totalmente insalubre y no te debes de comer por ejemplo cosa riquísima que no te debes de comer es un taco de tuetanito hijos o sea el tuétano 100 gramos de tuétano puede tener 700 calorías o sea un taquito de tuétano te lo puedes echar con 400 si es si le echas los 100 gramos que quedaría rebosante con tu tortillota si echa mano grandota pues a lo mejor son mil calorías las que te estás comiendo en un taco o sea eso no es pura grasa o sea eso es una cosa que no deberías de hacer por lo menos si te encanta el tuétano pues cómete uno al año pero no o sea comer donas frecuentemente en la semana pues si te da te das un gusto una vez que a 15 días está bien pues pero comerte una dona un día sí un día no pues no o sea no hay que tener un balance no necesitas esa dona o sea eso es un invento de nosotros es una dona o sea pedazo de pan con un montón de azúcar no hay que entender para qué comes ese día no hay días que si hoy este día voy a comer por placer pues come por placer pero no todos los días tienen que ser una una explosión de placer no o sea eso nos venden y la realidad es que el cuerpo humano no está diseñado para estar comiendo tantas calorías al día entonces hay que identificar eso no que tengo que las la gente ya lo estuve contestando en una pregunta que dice me tengo que volver a operar es raro el que se tenga que volver a operar si tú estás perdido en esa situación te operaron en otro lado o es más te operamos nosotros recuperar este peso como ya puse el ejemplo de una paciente que yo hace poco recientemente pues ven ven con nosotros o sea haz que ahí busca aquí en el enlace en las redes busca el teléfono haz la cita e interésate por tu situación nosotros te podemos atender tenemos un equipo multidisciplinario hay que analizar tu situación ver qué es lo que se te necesita hacer volver a ir con la nutrióloga con la psicóloga revisar tu panel de suplementación proteína el ejercicio te mandamos con alguno de los asociados que tenemos en activación física y recuperes tu salud pierdas peso recuperas tu salud qué opciones tengo para volver a bajar doctor bueno pues ya lo comenté no hay opción más que la restricción calórica y el gasto de energía de tu día a día qué es esto comer saludable pocas calorías gastar más calorías en tu día a día con tu actividad física regular caminar lo más posible estas cosas estos tele estos reloj inteligentes que hay desde lo más barato hasta lo más caro pues consiguete uno que te mida los pasos y cuánto te estás moviendo en el día a día te sorprendes uno dice no hoy si estuve moviéndome mucho y ves el reloj y dices me faltan dos mil pasos para tu meta del día a día entonces ahí está en la clave súbete las escaleras no utiliza el elevador yo me traumo a veces que voy desde el desde el sótano hasta el piso donde tenemos el consultorio y se para el elevador se abre la puerta se sube un joven de 25 años poquito de obesidad sube un piso del elevador y están las escaleras al lado o sea úsalas usa las escaleras eso le ayuda a tu cuerpo entonces esas son las opciones que tienes restricción calórica y activación de tu cuerpo hay opciones adicionales a esto sí te podemos adicionar un medicamento que te ayude con esa estrategia de restricción calórica no hay medicamentos que te ayuden a dar fuerza para hacer ejercicio o sea te puedes meter en en el instagram en el tiktok y ver hay un montón de gente fit que te empieza a dar decir pues hay motivación hoy bien la mañana uno no que decía la disciplina la disciplina no le importa si está lloviendo si estás triste estás cansado la disciplina tienes que levantar es o sea estar motivado todo el tiempo es imposible que no no te creas con o sea no te creas con esa idea o sea yo voy al gimnasio y la verdad es que pues no te diría que la mitad pero una tercera una cuarta parte de las veces pues no voy acá prendido motivado voy al gimnasio voy con flojera entendiendo que el ejercicio es parte del humano es parte de la vida y hay especialistas que dicen que es tan importante como comer lavarse los dientes bañarse pues hay que hacer ejercicio y yo lo comparto entonces voy con la flojera me acerco al gimnasio me dicen buenos días cómo estás y pues te subes a la caminadora la elíptica darle de ahí siguen las pesas y pues es a darle no entonces tienes que activarte medicamentos como ya les estaba comentando si hay medicamentos que te pueden ayudar cirugías será raro que algún paciente requiera una corrección de su cirugía si entendemos que hay casos muy difíciles de obesidad hay decimos pacientes resistentes inclusive a la cirugía por muchos factores nosotros tratamos de quitar todos factores y al final decir bueno si necesita una cirugía o una conversión otra cirugía o una remodelación de su cirugía si puede suceder pero buscamos que sea el último recurso y bueno otra pregunta que se me hace bien interesante y frecuente y a veces hasta sorprende pero trato de entender por los pacientes no saben de anatomía no son de cirugía etcétera dicen doctor tengo un bypass póngame un balón para bajar de peso no se puede o sea una contraindicación absoluta prueba a un bypass no le cabe un balón o sea es imposible tú tienes un pouch de 50 milímetros más se dilató de 100 mililitros el balón le caben 500 mililitros es imposible igual en una manga o una manga bien hecha y que se dilató un poco a lo mejor le caben 250 mililitros 300 no pues el balón le caben 500 de men 400 500 o sea no le no se puede pues o sea no es no hay es incompatible una contraindicación absoluta de balón es cirugía gástrica previa entonces no es es así no es una opción entonces fíjense es bien interesante la pérdida de peso básicamente es restricción calórica y un gasto de energía mayor que tu basal en el día a día esto es de por vida esto es de por vida la cirugía bariátrica te ayuda a lograr ese control de calorías ese déficit calórico y bueno pues tú le tienes que echar las ganas como ya les dije búsquense sus vídeos motivacionales de ejercicio como sale también como un cavernícola que dice que vayas al gimnasio bueno con una palabra altisonante pero pues es así no tienes que ir tienes que activarte tienes que estar en restricción calórica y te va a ir muy bien si tienes dudas por favor déjalas aquí en tus comentarios si quieres que platiquemos en el consultorio pues a casita y ahí te veo en el consultorio te puedo resolver una infinidad de dudas hay veces que es lo único que necesitas es ir con un especialista conoces a alguien que le interese que le importa esta información compártesela si te están gustando estos podcast pues dale click aquí a la campanita para que te notifique cada que sacamos un nuevo capítulo y recuerda menos kilos más salud te dejamos con esta información y nos vemos en el próximo podcast un saludo